¿Cómo se le suele llamar a cada uno de los 12 asaltos de una pelea de boxeo? Sí, ¿cómo se llaman los asaltos? Ladrones. Creo que se equivocó, creo. ¿Noroeste? ¿Entre qué puntos cardinales se encuentra? El noroeste. Norte. Entre el norte y el oeste. Claro. Nor-oeste. Bueno, no importa. Es difícil que vieron hoy. ¿Ah, es difícil? Falta algo que es amorfo. ¿Qué le falta? Amor, amor, amor. No, forma. ¿Para qué fumas si la hace más? El musical está entre el do y el mi. ¿Fa? Escuchen, escuchen. Esto es el 50% de mil. Uh, me mataste. No, este pibe no anda bien del bobo. Es el hueso de la cabeza que le da la forma a la frente. El hueso de la cabeza que le da la forma a la frente. Tiempo. No, frentón. Frentón. Uy, a ver. Qué boludo, mamita, querida.